El día de hoy, lunes 11 de mayo, estamos haciendo entrega de las despensas donadas por el señor Juanito Miyazuki, una persona que ha ayudado mucho aquí en la comunidad. Y hoy vamos a hacer las entregas a los vendedores que por esta contingencia no han podido trabajar como se debe. Y le damos las gracias al señor Juanito por este donativo que nos hace, que de verdad les da a ayudar demasiado a varias familias. Muchas gracias Juanito. A ver, vamos a pasar. Pásate tú. Tú. Bravo. Listo. Pedro. Ponte Pedro. Bravo. Ay, vente. A Blanca, ¿eh? Blanca.